Me caí de la nube que andaba como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfuma que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfuma que en mi cara me supo engañar Que mis brazos se vayan contigo Que los tuyos se vayan conmigo Para vernos los dos cara a cara Y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas Que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Y hoy tú siempre tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios en nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Y hoy tú siempre tendremos razón A cuantas veces me han sacado del tenamba Tía bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por la calle cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Despedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el tenamba se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Alguien que no quiera ¿A dónde puedes ir si no es ahí? Despedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el tenamba se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Voy con mi llanto Por las calles de mi barrio Herido va también Mi pobre corazón Una gran pena Me atormenta y me enloquece Porque no he conocido La verdad ni comprensión Por todo el barrio Se conoce ya mi llanto ¿Por qué he llorado yo Como loco sin parar? Solo las copas Dan valor a mi existencia Y solamente muerto Se acabó a mi llorar Lágrimas, lágrimas, lágrimas De mi barrio Son más tristes Que el dolor Mi corazón y todos serán testigos Que he perdido Que he perdido La razón Mi pobre llanto Se regó por todo el barrio Y nunca comprensión Mi pena y mi dolor Mi pena y mi dolor Mi pena y mi dolor No tengo amigos Porque no son sinceros Solo Dios sí conoce La verdad y el amor Una mujer Una mujer se fue de mi existencia Dejándome un recuerdo Que nunca olvidaré Otra jugó Otra jugó con mis nobles sentimientos Por eso en la vida Por eso en este barrio Por eso en este barrio Por siempre lloraré Lágrimas, lágrimas, lágrimas De mi barrio Son más tristes Lágrimas, 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 lágrimas Que el dolor Mi corazón y todos serán testigos Que he perdido La razón Mándale una carta A tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Dile que tienes un hijo mío Que tan solo yo podré querer Dile que te busque a divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido Pero ya Dile que te quiero Y que te doy felicidad Dile que te adoro Con el alma y en verdad Dile que en tu mente Siempre, siempre viviré Mándasela 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 Pero ya Dile que te urge a divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidar Y dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido pero ya Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad Y dile que en tu mente siempre, siempre vivirás No se puede, no se puede tener más en la vida No se puede Me desprecias porque vivo en barrio pobre Tú bien sabes que es herencia del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni los sueños que tuve desde niño Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has conocido un buen cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso no te culpo ni te río Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy y yo te enseño A querer como a nadie habías querido A querer como a nadie habías querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño El dinero y la belleza se acaban Pero el amor se queda pa' siempre Pa' siempre Te creías la más bella de las cendres Y ya ves que engañoso es el destino El dinero no borra lo pasado Ni te limpia las huellas del camino Cuando sola te encuentres abatida Y que te hayan echado al cruel olvido Renegando de lujos y riquezas Desearás en barrio pobre haber nacido Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy y yo te enseño A querer como a nadie habías querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Tú vendrás a curar las heridas Que otro amor me ha dejado sangrando Me caíste como algo del cielo Que hace mucho lo estaba esperando Tú llegaste en el mismo momento Cuando yo me encontraba llorando No te olvides que sin conocerte Fui corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba que tú me miraras Con el alma toda hecha pedazos Con mi llanto tirado en el suelo Y con un montonón de fracasos Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Cuando todo mi mal se haya ido Una reina serás para mí En tu casa serás una santa Yo jamás pensaré que sufrir Solo amar voy a darte en la vida Lo que a nadie jamás se lo di Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar He pensado en la vida Si tú me quisieras He llorado al pensar que mi vida te sobra He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré me persigue en tus sombras Esperando, esperando y soñando contigo Esperando, esperando y soñando contigo Esperando que el tiempo te arrastre conmigo Esperando Esperando la noche al perder tu cariño Como cuando llegaste a cambiar mi destino Ya sabías que te traigo Estaba muy dentro de mi alma No sabías el dolor que tu ausencia me daba No pensaste que el tiempo Nuestras vidas cambiaran No mirabas el llanto que mis ojos lloraban Oye que solo el destino podrá castigarte Marchitando tu vida O negándote a menos Lloraras tu desgracia al estar ya perdida Y veras que se sufre si te falta un consuelo Música He pensado en la vida si tu me quisieras Música He llorado al pensar que mi vida te sobra Música Música Y he pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré Me persigue tu sombra Música 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 Me caí de la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Música De una linda y hermosa criatura Música Música Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Música Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Música Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó Música No le pude decir nada, nada Música Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfuma Que en mi cara Que en mi cara me supo engañar Música Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Música Me colmó todo el cuerpo de besos Música Y abrazada conmigo lloró Música Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó Música No le pude decir nada, nada Música Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfuma Música Que en mi cara me supo engañar Música Que mis brazos Se vayan contigo Que los tuyos Se vengan conmigo Música Para vernos los dos cara a cara Música Y juntar Nuestros labios heridos Y decirte Mil cosas secretas Que no escuchen Tus propios oídos Música Quiero ver Esos ojos bonitos Y acabar Esta gran tentación Y morderte Esos labios preciosos Y en mi pecho Sentir la emoción Que tu mano Me apriete muy fuerte Pa' que sientas A mi corazón Música Que se hunden Por Dios Nuestros brazos Y que se hagan Pedazos de amor Que mi alma Se vaya contigo Que conmigo Esta tu corazón Que critiquen Que hablen Que griten Y hoy tu siempre Tendremos Tendremos razón Música Quiero ver Esos ojos bonitos Y acabar Esta gran tentación Y morderte Y morderte Esos labios Preciosos Y en mi pecho Sentir la emoción Que tu mano Me apriete muy fuerte Pa' que sientas A mi corazón Música Que se junten Por Dios Nuestros brazos Y que se hagan Pedazos de amor Que mi alma Se vaya contigo Que conmigo Esta tu corazón Que critiquen Que hablen Que griten Y hoy tu siempre Tendremos razón A cuantas veces me han sacado del tenamba Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por la calle cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Despedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron Me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores ... Hay que no quieren A dónde puedes ir si no es ahí Después vi veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el telampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Voy con mi llanto por las calles de mi barrio Herido va también mi pobre corazón Una gran pena me atormenta y me enloquece Porque no he conocido la verdad ni comprensión Por todo el barrio se conoce ya mi llanto Porque he llorado yo como loco sin parar Solo las copas dan valor a mi existencia Y solamente muerto se acaba mi llorar Lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio Son más tristes que el dolor Mi corazón y todos serán testigos Que he perdido la razón Mi pobre llanto se regó por todo el barrio Y nunca comprendieron mi pena y mi dolor No tengo amigos porque no son sinceros Solo Dios sí conoce la verdad y el amor Una mujer se fue de mi existencia Dejándome un recuerdo que nunca olvidaré Otra jugó con mis nobles sentimientos Por eso en este barrio Por eso en este barrio por siempre lloraré Lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio Son más tristes que el dolor Mi corazón y todos serán testigos Que he perdido la razón Mándale una carta a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Dile que tienes un hijo mío Que tan solo yo podré querer Dile que te burgué a divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido, pero ya Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad Dile que en tu mente siempre, siempre vivirás Mándasela Mándasela, pero ya Dile que te burgué a divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Y dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido, pero ya Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad Y dile que en tu mente siempre, siempre vivirás No se puede No se puede tener más en la vida Me desprecias porque vivo en barrio pobre Tú bien sabes que es herencia del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni los sueños que tuve desde niño Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has conocido un buen cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso no te culpo ni te río Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy y yo te enseño A querer como a nadie habías querido Sabrás que vivir no es solo un sueño El dinero y la belleza se acaban Pero el amor se queda pa' siempre, pa' siempre Te creías la más bella de las hembras Y ya ves que engañoso es el destino El dinero no borra lo pasado Ni te limpia las huellas del camino Cuando sola te encuentres abatida Y que te hayan echado al cruel olvido Renegando de lujos y riquezas Desearás en barrio pobre haber nacido Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy y yo te enseño A querer como a nadie habías querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Tú vendrás a curar las heridas Que otro amor me ha dejado sangrando Me caíste como algo del cielo Que hace mucho lo estaba esperando Tú llegaste en el mismo momento Cuando yo me encontraba llorando No te olvides que sin conocerte Fui corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba que tú me miraras Con el alma toda hecha pedazos Con mi llanto tirado en el suelo Y con un montonón de fracasos Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Cuando todo mi mal se haya ido Una reina serás para mí En tu casa serás una santa Yo jamás pensaré que sufrí Solo amar voy a darte en la vida Lo que a nadie jamás se lo di Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar He pensado en la vida Si tú me quisieras He llorado al pensar Que mi vida te sobra He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré Me persigue en tu sombra Esperando, esperando y soñando contigo Esperando que el tiempo te arrastre conmigo Esperando la noche al perder tu cariño Como cuando llegaste a cambiar mi destino Y ay chiquitita Eres más batallosa que hacer gárgaras boca abajo Así soy yo también chalino Muy batalloso Ya sabías que te traigo Estaba muy dentro de mi alma No sabías el dolor que tu ausencia me daba No pensaste que el tiempo Nuestras vidas cambiaran No mirabas el llanto Que mis ojos lloraban Oye que solo el destino No podrá castigarte Marchitando tu vida O negándote anhelo Lloraras tu desgracia Al estar ya perdida Y verás que se sufre Si te falta un consuelo He pensado en la vida Si tu me quisieras He llorado al pensar Que mi vida te sobra He pensado olvidarte al correr de los años Pero nunca podré Me persigue en tu sombra Me caí De la nube que andaba Como a veinte mil metros de altura Por poquito Por poquito Que pierdo la vida Esa fue Mi mejor aventura Por la suerte Caí entre los brazos De una linda Y hermosa Criatura Me tapó Con su lindo vestido Y corriendo Y corriendo A esconderme Llevo Me colmó Todo el cuerpo De besos Y abrazada Conmigo lloró Preguntaba Que yo le dijera Que persona De allá Me aventó No le pude No le pude decir Nada Nada Solamente Pensé En la maldad Me subí hasta La nube Más alta Y tirarme A matar De verdad Y olvidar A una ingrata Perfuma Que en mi cara Me supo Engañar Me tapó Con su lindo vestido Y corriendo A esconderme Llevó Me colmó Todo el cuerpo De besos Y abrazada Conmigo lloró Preguntaba Que yo le dijera Que persona De allá Me aventó No le pude decir Nada Nada Solamente Pensé En la maldad Me subí hasta La nube Más alta Y tirarme A matar De verdad Y olvidar A una ingrata Perfuma Que en mi cara Me supo Engañar Que mis brazos Se vayan contigo Que los tuyos Se vayan conmigo Para vernos Los dos cara a cara Y juntar Nuestros labios Heridos Y decirte Mil cosas secretas Que no escuchen Tus propios oídos Quiero ver Esos ojos bonitos Y acabar Esta gran tentación Y morderte Y morderte Esos labios Preciosos Y en mi pecho Sentir la emoción Que tu mano Me apriete Muy fuerte Pa' que sientas A mi corazón Que se junten Por Dios Nuestros brazos Y que se hagan Pedazos de amor Que mi alma Se vaya contigo Que conmigo Esta tu corazón Que critiquen Que hablen Que griten Yo y tu siempre Tendremos Razón Quiero ver Esos ojos bonitos Y acabar Esta gran tentación Y morderte Esos labios preciosos Y en mi pecho Sentir la emoción Que tu mano Me apriete Me apriete Muy fuerte Pa' que sientas A mi corazón Que se junten Por Dios Nuestros brazos Y que se hagan Pedazos de amor Que mi alma Se vaya contigo Que conmigo Que conmigo Esta tu corazón Que critiquen Que hablen Que griten Que hoy Tu siempre Tendremos Razón A cuantas veces me han sacado del tenango Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por la calle Cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Despedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron Me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores ¡Aquí duro! ¡Ain, que no quieras! 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 Para dónde puedes ir, si no es ahí Después di veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el telampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Que tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Voy con mi llanto por las calles de mi barrio Herido va también mi pobre corazón Una gran pena me atormenta y me enloquece Porque no he conocido la verdad ni comprensión Por todo el barrio se conoce ya mi llanto Porque he llorado yo como loco sin parar Solo las copas dan valor a mi existencia Y solamente muerto se acaba mi llorar Lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio Son más tristes que el dolor Mi corazón y todos serán testigos Que he perdido la razón Mi pobre llanto se regó por todo el barrio Y nunca comprendieron mi pena y mi dolor No tengo amigos porque no son sinceros Solo Dios sí conoce la verdad y el amor Una mujer se fue de mi existencia Dejándome un recuerdo que nunca olvidaré Otra jugó con mis nobles sentimientos Por eso en este barrio Por eso en este barrio por siempre lloraré Lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio Son más tristes que el dolor Mi corazón y todos serán testigos Que he perdido la razón Mándale una carta a tu marido Mándale una carta a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Dile que tienes un hijo mío Que tan solo yo podré querer Dile que te busque a divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido Pero ya Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad Dile que en tu mente siempre, siempre vivirás Mándasela Mándasela Pero ya Mándale una carta a tu marido Dile que te busque a divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Y dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido Pero ya Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad Y dile que en tu mente siempre, siempre vivirás No se puede No se puede tener más en la vida No se puede Me desprecias Porque vivo en barrio pobre Tú bien sabes que es herencia del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni los sueños que tuve desde niño Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has conocido un buen cariño No se puede tener más en la opulencia Pues tus padres descuidaron de tu vida No se puede tener más en la opulencia Y por eso no te culpo ni te río Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy Y yo te enseño A querer como a nadie habías querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño El dinero y la belleza se acaban Pero el amor se queda pa' siempre Pa' siempre Te creías la más bella de las cendres Y ya ves que engañoso es el destino El dinero no borra lo pasado Ni te limpia las huellas del camino Cuando sola te encuentres abatido Y que te hayan echado al cruel olvido Renegando de lujos y riquezas Desearás en barrio pobre haber nacido Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy Y yo te enseño A querer como a nadie habías querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño El dinero no es solo un sueño ¡Suscríbete! 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 Mi pobre llanto se regó por todo el barrio y nunca comprendieron mi pena y mi dolor No tengo amigos porque no son sinceros solo Dios si conoce la verdad y el amor Una mujer se fue de mi existencia dejándome un recuerdo que nunca olvidaré Otra jugó con mis nobles sentimientos por eso en este barrio por siempre lloraré Lágrimas, 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 lágrimas de mi barrio son más tristes que el dolor Mi corazón y todos sean testigos que he perdido la razón Dolores son인RO El Espírito de Dios Él Shaia Lágrimas, lágrimas, lágrimas T Ultra El Espírito de Dios El Espírito de Dios Uní lo abr de Señor Uní lo abr del calor Por el allocate